Lloran sin conocerme Lloran sin conocerme Lloran sin conocerme Pensando en millones La vida es tarde o temprano acabaré en cañones No creo que puedas salvarme No creo que puedas salvarme Oh yeah Oh yeah Yeah I'm making my way, I'm making my feet Yo no me acabo niggas, I'm very bad I'm not the king for my cash, to put on my media Y aquí te sostien Ya te amo todos los tickets Cabro no te pique Where you wanna be like me? Wow 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 Las muñeces más 50 Me desaste como está El gatito no me está peleando Yo siento las jackas y le perteneco a todas las gatas Mano tiene dos opciones Otra pa'l coño o me sale el penefaga Jajajaja Gato no me hay idea que eres peor Me entiendo mal desde porque no pago del tope Este cabro no es para de mamar Tú ni por rezarme vas a llegarme Me tienes que matarte pa' volver a nacer Pa' volver a nacer Go 0' Go Go 0' Go Te vamos' a dar si te vemos Bla 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 Sico yo tu juro la pongo agua Be e e e e A branda beach, villages, blaboo Ven a mano En el mano Todas ca' alguien en mano Apadrinados como Timmy Esta cabrón, tome y puta, usa un Nike Que tu papi le canta, que la puta le eche en la garganta La sepita con la su otra ganta Cuidamos por rejas del bicho, por la manera en que salta God damn it Uh, tú hablas sin conocerme Uh, quiero sonar como yo, pero no soy yo Uh, en el mareado, tú cabrón, esta nena No, 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 eh Uh, así que la tengo tu madre Así que la tengo tu madre Porque, pero, a lo que le damos coquera El trap de la puta city Y eso que no hemos sacado el mixtape